En las fiestas de fin de año, la verdadera estrella es la comida. Manjares dulces y salados que hacen de nuestra mesa un auténtico banquete. Se sabe que el Vittel Tonnet, disputado por Francia, proviene en realidad de Italia, más puntualmente de la región piamontesa. El Pio IX, en cambio, tiene su origen en España. Su nombre fue dado en honor al Papa Pio IX, o como se dice en italiano, Pio IX. La ensalada Waldorf fue creada en el famoso Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Su supuesto autor jamás logró adjudicarse la invención de la receta. Pasemos ahora al plato principal. El infaltable asado de lechón o cordero tiene su nacimiento en las cunas europeas. También podemos encontrar otros platos regionales como la carne a la olla, la sopa paraguaya o el cabrito al chulengo. Ah, y la frutilla del postre. El pan dulce tiene su origen en Milán en el siglo XV. El entonces duque Ludovico Sforza se delitó con un pan repleto de frutas secas y dulces realizado por un panadero llamado Tony. Fue así como el duque decidió bautizar este manjar paneditone, que pasó a ser conocido en todo el mundo como panetone. Y para el brindis, la sidra, que se originó en las civilizaciones de Egipto y Bizancio, o el champán, que lleva el mismo nombre de la región francesa donde fue creado. La comida forma parte de nuestra cultura con su mezcla de orígenes europeos y regionales. Estos platos hablan de nuestra identidad y son infaltables a la hora de juntarnos a celebrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!